El talento de este señor es impresionante, porque aparte, ¿cómo pueden creer ustedes que este joven mexicano pueda romper esquemas cambiando de ser un ingeniero aeroespacial a un cantante, productor y músico? Así es, es productor, es arreglista, es compositor, es cantante, es ingeniero espacial y hoy nos acompaña en la familia de Un Nuevo Día, Raymond. Gracias, gracias, amigos. Nos encanta que estés aquí en la casa, ya nosotros estábamos preguntándote, Cotitas. Exactamente, porque la curiosidad la tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes unir ser ingeniero aeroespacial, haber trabajado en la NASA y ahora ser un gran artista? Sí, pues efectivamente hace tres años hice una estancia allí en NASA, fabricamos una en un satélite y pues para relajarme, siempre había hecho música en la computadora. De hecho, una canción que escribí, que canté, la tocó Armin Van Buren hace dos años. No, eso yo me envolví loco con esa noticia, pero no pensé que la música fuera a seguir dándome señales, ¿no? Hasta que un día estando en la NASA, estaba escuchando una cumbia sonidera, que mi amigo me recomendó y me gustó ese contraste entre escuchar algo tan tradicional, tan del barrio y estando en un laboratorio de alta tecnología. Entonces dije, creo que musicalmente yo podría crear algo que uniera esas dos cosas. Y así fue como creé la electrocumbia. Y a ver, y de repente de estar en la NASA a decirle a tus papás, ya no voy a hacer esto, aunque era mi sueño ser ingeniero aeroespacial, y de repente enfocarte en la música. ¿Tu papá o alguien en tu familia tenía que ver con algún ritmo musical o como cantante? Sí, de hecho, todo viene desde el padre de mi abuela, él era poeta. Este, mi abuela era música, músico, su papá de ella era virtuoso del violín. ¿O qué? Ella me dijo virtuoso del violín, no me dijo violinista. Virtuoso del violín. Sí, así me lo dijo. ¿Y tu papá tocaba teclado? Y mi papá tenía un grupo musical, tocaba el teclado, entonces la música, no hombre, estaba al lado de mí. Ahora, pero me queda claro que entonces desde chiquito, tú viste la música, aprendiste de música y traías la música, porque estudiar ingeniería es especial, espacial. Pues porque también me gusta, me gusta la tecnología, los cohetes, los satélites. Pienso que el desarrollo de un país está en la educación de ese país. Muy bien. Y así que, de hecho, no lo he dejado, ahorita hay un proyecto ahí en NASA, están haciendo unos estudiantes, uno de los satélites, y vamos a intentar poner un pedacito de hoyo y mujer para lanzarlo desde órbita baja. O sea, combinar las dos cosas que pensábamos que eran incombinables. O sea, la electrocumbia llegará al espacio. ¿De alguna manera? Pues de hecho, bueno, ok, siendo objetivos ya llega, porque todas las radiofrecuencias salen de la tierra, pero en este caso, lograr que desde un aparato pequeño, con un presupuesto minúsculo, hecho por estudiantes mexicanos y americanos, pueda transmitir a tierra un sampleo musical, es toda una hazaña, y lo están haciendo los muchachos. ¡Qué buena combinación! Queremos que te quedes, porque tenemos que hablar de este junte que tuviste con Juanes, de que Thalía también te llamó para ver si le puedes hacer alguna propuesta musical. Mientras...